¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Mara Alejandra y hoy voy a reaccionar al Roll Yourself de Luisa Fernanda W. O sea, desde el minuto uno les digo que yo a esa mujer la amo, me parece divina, me parece una persona genial. Entonces, de una vez, empecemos. Ok, acá tengo mi celular, ustedes van a estar viendo el video aquí, entonces de una vez, empecemos. La intro está súper cool, muy fuerte en los colores. Bueno, literal de que está en el segundo 15 y se me parece demasiado al Roll Yourself de Pautips, o sea, no la letra ni por ahora lo que he escuchado de la canción, sino como las locaciones, como el estilo, como las otras chicas así súper, o sea, como divas, entonces me está gustando, me está gustando. Pero la verdad es que yo espero demasiado del Roll Yourself de Luisa Fernanda, porque, o sea, como que pasó mucho tiempo, ella habló mucho del tema, entonces de verdad espero que la saque del estadio, amigos, o sea, que sea el boom, pues, de este año. Bueno, entonces, bueno, sigamos. Ok, segundo 23, ese outfit está demasiado arriesgado, pero me parece súper ella, como súper, me vale verga lo que diga la gente, entonces, me gusta, me gusta. Ok, esa parte me parece como muy Dua Lipa, como muy... Y como que muchos colores, eso está súper de moda este año, está pegando demasiado, me encanta así como muy exagerada, muy Tumblr, me gusta. Ok, minuto 57 y ya han aparecido actores y youtubers, pero se me hace muy raro que las que estén apareciendo sean Nancy Loaiza y la Maffe Méndez, porque sé que ella se la lleva súper bien con Poe Tips y con Calle y Poché, entonces no sé por qué no han aparecido, puede que más adelante aparezcan, pero si no lo hacen me parece súper extraño, no sé. Que cambio de novio, como cambio de pan, comenta a los haters y el dinero me llega a mí. Que tienes mi ex, ninguno ha durado, vete al carajo, no soporto tus estados. Y este trasero, el ego en el cielo, siempre que me hablen feo, le doy bloqueo, bloqueo. O sea, esto de literal, de que bloqueo, bloqueo, me acuerdo de la propaganda esta de ese desdobrante para hombres o el Space, creo que se llamaba así, que era un negro súper fuerte, decía bloqueo, bloqueo, en serio, no sé, pero lo relaciono, pero la verdad es que me gusta, me gusta este robe. Ok, otra vez los youtubers, no hay Poe Tips. ¿Qué? Amé esa frase, porque mi asistente tiene un asistente, o sea, la más diva de la vida, o sea, esta mujer está, pero ya saben, pegando duro. Y no sé, acá estamos como en una silla, pero esta me parece como The Rolls Yourself, de Kimberly Loaiza, donde ella aparece así en la silla, súper diva. Esta está como por ese estilo, pero Luisa Fernanda tiene luces de neón, que están súper de moda también. Ok. Más youtubers, veo a Juan Pablo Jaramillo, Carolina Jaramillo. Aún no hay Pop Disney, Kali, Poche. Bloqueo, bloqueo. Bloqueo, bloqueo. Todos tenemos gente tóxica en la vida, como ese amigo que solo te busca cuando necesita plata. Camilo, por eso te di. Bloqueo, bloqueo. Si tienes una amiga que quiere con tu novio, bloqueo, bloqueo. Ay, querida. Y si tu ex te vuelve a escribir, bloqueo, bloqueo. Ay, Alejandro Suárez. Ya, amigos, este fue a Juan y no aparecieron esos youtubers. Ryan Roy. De J-Tweni-Tweni-Wan. De Garda. Los que pueden, pueden. Los que no, que aplaudan. Los que aplaudan. Me encantan las obras de ella. Bloqueo, bloqueo. Me gusta esa ritmo, está como muy... O sea, como para una rumba electrónica. Me gusta. Ok, amigos, esto se terminó. Y no, no apareció Poutips ni Calle Poche, lo cual me tiene un poquito decepcionada. Esperaba verlas porque, o sea, son perfectas. ¿Qué tengo para decir? O sea, me encantó la producción de este video. Está increíble los colores de fondo. Así como rosado, fucsia, amarillo. Me encantaron los looks. La letra... La verdad es que no me mata. Y no es como que, wow, el mejor Rose Yourself del 2018. Esto cada vez se vuelve algo más producido. Y la verdad es que los youtubers están haciendo como algo genial. O sea, tienen demasiado nivel. Pero este no es mi rose favorito. La verdad es que me voy un poquito decepcionada porque sí esperaba algo como el boom. O sea, me encantó la producción, pero la letra... Algunas partes estuvieron chéveres, pero no, ya está. Y como que la rompe, la rompe por la vida. No. O sea, definitivamente, mi Rose favorito sigue siendo el de Calle Poche y el de la Maffe Mendes. O sea, están ahí como de súper favoritos. Pero no sé, díganmelo ustedes qué opinan. Si les gustó, si no, si les deja mucho que desear. Entonces, nada, yo los voy a estar leyendo en los comentarios. Y nos vemos la próxima. ¡Arriba de hecho!